Hola, soy Monsirea Ríos, soy la maestra de ULAHOOP de Faro Tláhuac y Faro Aragón. Hoy les voy a compartir un pequeño truco sobre hacer ULAHOOP en el brazo con el codo y dar una vuelta. Cualquier duda que tengan saben que me pueden escribir y no olviden seguir a Faro Aragón y Faro Tláhuac en sus redes sociales, tanto Facebook como Instagram. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal!